Bueno señores, aquí tenemos la pregunta número 16 de este cuadernillo de ciencias sociales familiarizándonos con las pruebas nacionales 2023, recordándole que si quieren pasar suscríbanse al canal y síganme en TikTok que estamos subiendo todo este contenido. Aparte de la clave para pasar las pruebas nacionales es analizar, leer bien y analizar cada una de estas informaciones que le van a salir aquí en las pruebas. Miren, dice aquí que a mediados del siglo XX muchos de los estados, actuales estados nacionales africanos cuando le habla de estados nacionales africanos está hablando países como el Congo, países como Nueva Guinea, etc. Esos países africanos en ese entonces eran colonia, buscaron la independencia política respecto al dominio de las naciones europeas, es decir, de Europa. Este proceso es conocido como la descolonización de África y cuestionó la validez moral y política del colonialismo y la supuesta misión civilizadora de Europa en el mundo. Recuerden que los europeos tenían una supuesta misión de colonizar, de civilizar lo que es el mundo llevando religión y cultura a todos esos países, específicamente los países africanos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Me preguntan con cuál de los siguientes acontecimientos históricos del siglo XX está más directamente relacionado este proceso de descolonización de África. Tenemos la opción con la independencia de Estados Unidos porque evidenció la fragilidad de los imperios coloniales europeos. Tenemos la opción B, la crisis generada por las guerras mundiales porque ésta debilitaron el proyecto económico que tenía Europa en ese entonces. Tenemos la opción C, la revolución rusa porque ésta significó una derrota del modelo productivo capitalista o de producción capitalista que sustentó el colonialismo. Tenemos la opción D, que es la difusión de las ideas de ilustración porque ésta llevaron a la población africana a unirse en contra de lo que es el dominio europeo. Fíjense, analizando que esos países, muchos de esos países africanos, lograron en ese entonces gran colonia, buscaron su independencia política y muchos de ellos la lograron, la gran mayoría lograron su independencia política. Este proceso lo único que hizo fue, y si lo relacionamos con lo que es el acontecimiento, dice aquí con cuál de los siguientes acontecimientos históricos del siglo XX, vamos a decirlo así, un acontecimiento histórico del siglo XX fueron las guerras mundiales. Y estas guerras mundiales específicamente, lo único que hicieron fue que debilitaron lo que es la economía europea, porque las guerras mundiales se pelearon en gran parte del continente europeo y dejaron mucha destrucción a esa población, dejaron ruinas, dejaron pérdidas económicas grandiosas, grandes. Entonces, esta es la respuesta correcta. La opción B, con la crisis generada por las guerras mundiales, es lo que se puede comparar esta situación porque ambos acontecimientos históricos, lo único que hicieron fue que debilitaron lo que es la economía de Europa. Cuando esos países, que eran colonia, logran y luchan por su independencia, eso debilita el proyecto económico europeo. Y también cuando las guerras mundiales se pelean en territorio de Europa, también debilita lo que es la economía europea. Entonces, la opción correcta es la opción B en este caso. Señores, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.